No, yo te voy a echar, toma, toma. Ah, tirao ahí, tirao. ¿Tú me estás echando? Ok, ok, tú me estás echando. Esta es tuya, esta es tuya. No, bueno, pues ahora cambiamos. Porque tú tenías esta, ahora me toca a mí. No, ahora te toca esta. Ahora me toca esta. Sí. No, toma, toma, toma. Toma, toma. Voy a cambiar. Ok, pero usted es bien, listo. Lo que quieres es esta. Oye, tú quieres esa y no quieres esta, ¿verdad? Ah, lo ataques. Papá, ¿qué? Hola, papá. Lo ataques, papá. Lo ataques, papá. Lo ataques, papá. Lo ataques, papá, papá. Eh.